La bandera blanca y verde Vuelve tras siglo de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andalucen levantados De mi tierra y libertad Se aporta a la luz y a la libre Los pueblos y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombre que luzca a los hombres Armas de hombres le dimos Andalucen levantados De mi tierra y libertad Sea por Andalucía libre Los pueblos y la humanidad ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva la lucha del sindicato! ¡Viva! ¡Volma Agraria! ¡Viva! ¡Volma Agraria! ¡Volma Agraria! ¡Volma Agraria! ¡Volma Agraria! ¡Volma! ¡Volma Agraria! ¡Volma Agraria! Gracias.